¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estás a mi lado? Con tus momentos que pasamos para hoy decirte amo No fue fácil y lo acepto, tengo miles de defectos Hay veces que no te entiendo, soy humano y lo siento Esta historia tiene tropiezos, finales que son reencuentros Pero hoy quiero decirte que contigo todo es bello En este paseador no quiero amarte y decirte gracias hoy Por aguantarme todo este tiempo, por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti, amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo, tu compañero y tu humildad Hoy El querer es por instantes, el amar es aceptarse No se borra al despintarse y se dibuja como el arte Al principio es perfecto, se esconde de los defectos Y a veces cuando es invierno nos olvidamos de lo bello Cuántas cosas superamos y como hermanos nos cuidamos Nos reímos como niños y aceptamos como humanos En este paseador no quiero amarte y decirte gracias hoy Por aguantarme todo este tiempo, por aceptarme sin condición Por eso es que yo quiero a ti, amarte y llevarte hacia el sol Quiero seguir siendo tu amigo, tu compañero y tu humildad Hoy Caminar hasta viejito contigo Tu compañero y tu humildad Amor Caminar hasta viejito contigo 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 Caminar hasta viejito contigo